Durante el último ejercicio electoral, se registraron varias usurpaciones por parte de candidatos que aseguraron pertenecer a un grupo de minoría para tener oportunidad de alcanzar algún puesto de poder. Aunque la noticia más reciente fue la de los ocho candidatos en Michoacán que ganaron alcaldías en la entidad luego de hacerse pasar por mujeres transgénero, la realidad es que este no fue el único estado en el que se presentaron este tipo de fraudes. Por ejemplo, bajo la acción afirmativa de Mujer, José Reyes Martínez Rojas, Reyitos, llegó a la presidencia municipal de Venado en San Luis Potosí, mientras que en Puebla los candidatos a las alcaldías de Chiconcuautla y los Reyes de Juárez se autodescribieron como joven indígena y LGBTQ+. Otro de los casos que ha causado revuelo ha sido el de Julia Arcelia Holguín Cerna, la diputada electa de Sigamos Haciendo Historia, que se registró como afrodescendiente. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral implementó desde 2021 acciones afirmativas cuyo propósito era garantizar el principio de paridad de género e incluir a grupos vulnerables en los cargos de elección popular, estas no se hicieron valer en la elección del 2 de junio. Hasta el pasado mes de junio, al menos 10 de los candidatos que fueron electos para ocupar un lugar en el Congreso han sido impugnados por haber suplantado puestos que estaban designados para las acciones afirmativas, sobre todo en la autoadscripción indígena, afromexicana y LGBTQ+. A pesar de que en este último ejercicio electoral se registraron un sinfín de usurpaciones, la realidad es que el interés por ocupar lugares reservados para grupos vulnerables no es el problema propio de los comicios del 2024.